Hola a todos, aquí estoy en la ITV, me he venido a Urnieta como siempre y bueno, proyecto de homologación aprobado. Tenemos hecha la inspección reciente de la BMW R100S y ha dado favorable tanto la inspección periódica ITV como el proyecto de homologación que se ha revisado todo. Los datos concuerdan con los descritos y la moto está homologada en ficha étnica. Bueno, estoy mintiendo porque este vídeo lo estoy haciendo mientras están pasando los datos en oficina a la propia ficha técnica de la moto. Entonces en este tiempo que tengo, pues bueno, aprovecho, hago el vídeo, ha salido un día perfecto y os muestro la moto en detalle. BMW R100S, modelo del 70 y tantos. Igual me escucháis hablar un poco peor porque estoy con la mascarilla esta, pero bueno. Modelo de radios, 1000 centímetros cúbicos, doble disco. La verdad que estas motos son las más buscadas, cotizadas, etc. Son las perfectas para modificar. Las colas de escape sí quedan un poco de repelús, se podrían pintar, se podrían descromar y pintar, se podrían pintar en negro. Por ejemplo, anticalórico, limpiar mismamente ganaría bastante, pero bueno, como sabéis, son colas de escape originales de ITV, conservadas, no restauradas. Luego en su lugar van unas colas más cortitas que terminan pues más o menos a la altura del piloto de freno y bueno, son mucho más estéticas y ofrecen un sonido más deportivo. Ahí se me ve con el bozal. Velocímetro Daytona, hasta 200 indica, más que suficiente, teniendo en cuenta que es una moto del año 77, si no recuerdo mal. Y este nuevo velocímetro Daytona incluye el cuenta revoluciones, así que dos en uno, súper bueno y homologado, hasta las 9000 vueltas. Así que este velocímetro más cuenta revoluciones haría la función perfectamente. Asiento a medida, con el subchasis igualmente realizado a medida y de forma artesanal. De aquí para aquí, o hasta donde queráis, se pueden modificar. De aquí para adelante, es chasis y no se puede modificar. ¿Qué más? Amortiguadores cambiados, YSS, que figuran aquí, made in Thailand. Mira, esto no me acordaba. En Tailandia, la verdad que calidad-precios salen muy buenos, homologados, etc. Guardabarros trasero, digamos, universal, adaptado. Colocado el piloto de freno. Aquí me estoy fijando que está un poco caído esto, así que lo vamos a reubicar tras el subchasis, para que quede todo lo más oculto y presentable posible. Como veis, la zona de la batería, no se encuentra la batería por aquí. ¿Y dónde solemos esconder las baterías? Pues hay una opción, que sería, en las motos de colín, se esconde entre medio del subchasis y el colín. Quedaría justo aquí clavada. Pero en las BMW R tenemos este choco, que choco significa, es que era ubicación o lugar, en la que se ubica perfectamente. Por supuesto, una de ácido no podría colocarse, porque derramaría todo el ácido en esta posición horizontal, pero una de gel o litio sería perfectamente válida. Reposapiés originales para el conductor, y sin embargo, para el pasajero, se han puesto unos más pequeñitos, quedan más disimulados, negros para el conjunto. Este sería el choke, se traduce a ahogador o tirador de aire, que conocemos aquí, se dice así mejor. Así se tiraría, y para conducir se actuaría de la misma forma, pero a la inversa. Si conducís de esta forma, igual empieza a circular bien la moto, pero a la larga terminarán fastidiándose, pues yo qué sé, las bujías y de todo nos ha apropiado. Nada más entre la moto en calor, que es lo que se tarda en lo que os ponéis el casco, arrancáis, etc. Habría que volverla a su lugar de origen. Carburadores Ming, uno por cada lado, y bueno, ya sabéis como curiosidad, que no están colocados de manera simétrica. Fijaos que este está más retrasado. Igualmente con los reposapiés. Son motos deformes, entre comillas. Y bueno, ya que tenemos aquí una vista superior, voy a enfocar a esto, que pone aquí, Fika & Co. Este es Javi, un artista y amigo nuestro, que se ha ocupado del diseño de vestir esta moto. Así que el depósito, de parte de Javi, podéis curiosear su página web, fikaandco.com. Tiene también Instagram personal, JP Art Ride, con una barra baja entre medio del JP y el Art Ride. Y ya veréis que tiene unas fotos muy, muy, muy chulas. También tiene unos cuadros espectaculares, etc. ¿Qué más? El guardabarros trasero ya os lo he enseñado. Cortito negro mate. Y sería el mismo tono para el delantero. Este guardabarros, sin embargo, es el original. Sin modificar de BMW, quiero decir. Y fijaos que conserva sus labios. Que, por cierto, estos labios son fundamentales para la homologación de los vehículos. Si no, se considerarían aristas cortantes. En toda la moto no debe haber ningún canto en forma de punzón. Si no, esto lo señalarían y no sería homologable. Frenos AT, que serían de la primera serie de los BMW. Las llantas de radio, pues bueno, relativamente bien conservadas. No están restauradas. Y el bloque motor, ya os fijáis que tiene muy buen aspecto. Esta moto llegó muy sana. Y principalmente fue centrarnos en su customización. En las clásicas es habitual, además de customización, dedicarle también a la restauración, puesta a punto, etc. Tener una clásica de 40 años, 50 años, etc. En orden de marcha es una cosa. Pero que esté perfecta, sin fugas, no sé qué, no sé cuántos, es ya otro nivel. Y otro nivel significa invertir más, gastar más. Matrícula de Valencia, Valencia V. Muy graciosa la matrícula. Valencia V de Victoria. Y el asiento biplaza. Aquí entran perfectamente dos personas, siempre lo decimos, del centro para arriba. Aquí habríamos excedido un poco, a petición del cliente. Y se justifica el doble asiento con la instalación del asidero. Tapas de balancines en negro con el pulido. El pedal de freno. La verdad que este espacio suele verse muy reducido. Fijaos que es del tamaño de mi mano, a lo ancho. Entonces la gente que va con botas y o calza muy gordo, suele tener problemas a la hora de accionar el freno. Yo ahora voy con unas zapatillas que entra perfectamente el pie. Y no sería inconveniente. Pero ya veis que espacio no sobra. Grifo de gasolina en horizontal en off. Esto también sería en off. Reserva y on. Si os fijáis, una clack, un ligero clack que determinaría el correcto fijamiento. Aquí el logo no es el típico logo BMW azul y blanco, sino que es uno que se hace de reproducción. Ya que hemos pintado el depósito, bueno, Javi lo pintó de esta manera, pues hemos hecho también un pequeño juego con el logo. Cacerrace de Spirit, moto sellada del taller. Así que de lujo. Y también una cosa que me soléis preguntar, ¿cómo hacemos los monobrazos? Pues los hacemos artesanales, como todos los soportes. Fijaos aquí cómo lo anclamos. Uno, dos. Iría en forma triangular hacia arriba. Luego sirve para soporte de matrícula. Y con los laterales tenemos aquí un par de orejitas para los intermitentes. Luego también bajaría por ahí abajo otra tapita, que serviría de catadióptrico y luz de matrícula. La verdad que la moto está de lujo. Me ha salido un día bueno. Y no es que me guste andar en motos de clientes, porque es un compromiso. Pero bueno, la verdad que siempre es divertido e ilusionante conducir una nueva moto. Estas motos, estos modelos R100 Boxer, la verdad que son como un poco torpes, porque tambalean bastante por la configuración del motor que tienen. Pero es esto mismo que las hace muy atrayentes e incluso divertidas. Son de conducción torpe, por decirlo de alguna manera. Pero fijaos que las BMW 90, las GS, es decir, BMW ha apostado por esta configuración de motor en Boxer. 180 grados las motoguchi tendrían en V, como la Valencia, como la matrícula, quiero decir. Y, ah, algunos se habrá dado cuenta. Esto está golpeado. Este es un depósito golpeado. A ver si veo más zonas afectadas. Fijaos, por la parte interna, etcétera. Pues este es un depósito que conseguimos expresamente para pintar, para que Javi lo pintara. Y dijimos, bueno, pues tiene ciertos golpes, lo repararemos y lo pintaremos. Pero cada vez que lo veíamos, lo veíamos con cierta gracia, el depósito. Y al final nos animamos a pintarlo tal cual con el golpe. Mirad, ahí se aprecia más, que entra más, tiene una hendidura. Y por este lado también tendría a esta altura. Pero, bueno, no afecta a la chapa, no se ha rajado, sino que está únicamente agollado. Al tacto se ve que es un depósito sin masilla. Si os fijáis suena muy limpio. Los que están masillados suenan más clon, clon, clon. Como si fueran puertas. Así que directamente fue pintarlo con el golpe y, pues bueno, tiene su gracia. En cuanto a restauraciones. Pues bueno, todo se puede mejorar. Aquí, como veis, en los colectores. Tiene un par de golpecitos. Ese también tiene a la misma altura golpecitos. ¿Qué se podría hacer? Pues cambiar por un recambio nuevo. Tendrá su coste. ¿Qué se puede hacer si no? Bueno, cinta anticalórica. Quedaría más oculto. Se ocultarían los desperfectos, la oxidación, etc. Y otra forma de hacerlo es, como a mí me gusta, que es conservado. Si no se ve horrible, pues bueno, tampoco hace falta restaurar un vehículo de 40 o 50 años a nuevo. Es mi opinión. Porque es que, primero, no hay límite. Y, segundo, ya como que pierde su originalidad y encanto. Al final, un clásico, pues tiene que... A mí me gusta que se vea el paso del tiempo. No me gusta que se vean todo óxidos, pero sí algunos puntitos o lo que sea. Esto sí que hemos restaurado. Las botellas. Las barras las tenemos cubiertas con los fuelles. Que los hemos conseguido del diámetro de las barras. Número de chasis estaría aquí. Los emblemas R1S relucen muy bien. Y no lo sé, si me dejo algo, pues me comentáis. Los mandos simplificados. Sobemos colocar de la marca Motogatjet o de la marca Motone, como es el caso. A ver qué enfoque. Luego tenemos aquí. Se deja ver Brembo. La verdad que la pintura Epoxy ha cubierto bastante el emblema, la marca. Quizás deberían cambiar y aplicar menos pintura. Pero bueno, se deja leer. Y el velocímetro, como explicaba, pues bastante curioso de la marca Daytona. Homologado. Ahí estaría. El faro, las pulgadas. No puedo dejar el manillar recto, como veis, porque tiende a irse a un lado o al otro. Es un faro que lo viste muy bien esta moto. Al principio me gustaban los faros pequeñitos, pero en una BMW R100, que es decir, mil centímetros cúbicos, yo creo que le sienta bien un faro más hermoso. Y además acompañándolo con un depósito de gasolina, igualmente XL o L, es decir, talla grande, hace buen juego. Luego ya suelen quedar más estrechitas de la parte trasera. Guardabarros delantero original, aunque solemos aconsejar recortarlo un poquito por delante y por detrás. Y en cuanto a las llantas de radio, pues sin duda un acierto el conservarlas, que es todo el toque clásico que se le aportan a las motos. Por último, reubicación del contacto, del clausor. Son las típicas llaves de forma de candado. Tienen tres posiciones, que la primera sería en la que retiro la llave. Segunda sería una posición en la que se queda intermedia, que ni sale ni entra la llave. Y la tercera sería ya en la que se acciona el velocímetro. Por cierto, para arrancar, fijaos cómo hace arriba o abajo el juego, la oscilación esta. Hay que esperar a que haga el recorrido completo de ida y vuelta. Luego ya le daríamos al botón. Tendré que acompañar con el puño. Y por supuesto, abrir el grifo de gasolina, que si recordáis, ahí estaba en off. Así que mantengo así la moto 30 segundos o un minuto y moriría por sí sola. Luego hay aquí las largas. El manillar CRW. Esto tenemos la bocina. Luces de intermitencia. Le damos a separar. Traseros. Y igualmente en el otro lado, delantero. Y trasero. Así que nada, damos por concluido ya el vídeo. Y espero que os haya gustado. Moto con depósito personalizado. De la mano de Javi. Y el casco, que es un casco Bell que tengo ya hace un tiempo. Este de la mano de Akerreta. Un amigo que tenemos por Pamplona. Chirindu Moto. Seguramente le conozcáis alguno. Y nos dejaría su sello en algún lado. Lo recuerdo. Run Fast, Cafe Racer Spirit. 16. Era el número que me gusta, que le dije. Hyde Keebel, Wilson Waves. Se lleva bien con la organización. Nosotros también. Ahora no estoy viendo. Ah, mira, aquí está. Chirindu Moto. Por si queréis seguirle en redes sociales. Y la moto, pues fijaos, que va aguantando. Que poco consume, ¿eh? Que está con los grifos en off. Pero enseguida moriría. Venga, un saludo. Venga, un saludo.